El rollo de aislar a alguien, porque entonces no saben lo que pasa afuera. Este rollo de los políticos que viven en Somosaguas, que viven en Chalés, que no saben lo que es coger el transporte público. La patria avanza. Esto solo es posible en socialismo. Solo es posible con un gobierno que coloque en primer lugar al hombre, al humano, a la mujer, a la niña, al niño. Bueno, Pablo, con esa introducción he estado aquí en Venezuela en estos días. La primera impresión que queremos tener de tu parte es, bueno, ¿cómo ves a Venezuela, presidente? Chávez la ha planteado de esa manera, ¿cómo la ves tú que vienes desde esa Europa maltratada? Os reconozo que me habéis emocionado con ese vídeo. Me emociona escuchar al comandante Selecha mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial a lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace cinco años, mucho más que hace diez años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Y os digo una cosa, de participar o no participar el próximo 28 de abril depende de que España mire al futuro o retroceda a cuarenta años. Por eso es tan importante participar, por eso es tan importante llenar las urnas el próximo 28 de abril, porque si no se llenan las urnas habrá involución. Ahora como se llenen las urnas habrá ilusión, futuro, progreso y partido socialista. Por lo que el país se ve abocado a una repetición electoral el próximo día 10 de noviembre. De su plan. Vamos a hablar del plan Sánchez, por el cual el señor Sánchez se quiere perpetuar en el poder, controlando la telepública, las encuestas, criminalizando a los constitucionalistas y lavándole las imágenes a sus socios. Usted tiene un plan, el plan Sánchez, y nosotros vamos a oponernos. ¿Y con quién piensa llevar a cabo este plan, el plan Sánchez? Pues con su banda. Con Otegi, con los nacionalistas en Navarra, con Podemos llevando la economía de España. Esos son sus socios de la banda. Tiene un plan y tiene una banda. Les he planteado llegar a un acuerdo con el otro partido constitucionalista, con el Partido Popular. Si Sánchez dice sí, es que nosotros desbloquemos la situación absteniéndonos para que haya un gobierno. Por violencia de género se engañan con las cifras y ahora Ciudadanos lo que quiere es quitar el agravante por violencia de género. Se conoce que no han entendido ustedes nada. Lo que usted no ha entendido, no, perdóname por alusiones. No, 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 es que esto no lo voy a dejar pasar. Esto no lo voy a dejar pasar. Lo que usted no ha entendido es que es tan grave que un niño vea como su padre mata a su madre, que que vea como su madre mata a su padre. Es lamentable que no haya ningún problema porque las mujeres son víctimas de la violencia de género. No ha entendido nada. Y no estar midiendo medidas que son puramente cosméticas. El 40% de las víctimas de violencia de género dicen que la ley de violencia de género no las ha ayudado absolutamente nada. Eso es de lo que tenemos que preocuparnos, de que esta ley tal como está no funciona. Esta ley, repito, no funciona. Y además de no proteger efectivamente a las víctimas, aparta a otras, olvida a otras y limita los derechos de los hombres. Aquí estamos olvidando que también hay otros grupos que merecen la atención. Los ancianos, los discapacitados, las parejas LGTBI, los hombres. Todos estos grupos merecen o no merecen también esa protección. Olvidan cómo se hace con este tema en los países de nuestro entorno. Y olvidan otra cosa que ya les he nombrado una vez. Olvidan que están negando a la mitad de la población española una presunción de inocencia a la que ustedes se aferran cuando, por ejemplo, hemos pedido en esta Cámara medidas contra los imputados políticos. Piden desde aquí una presunción de inocencia para sí mismos que luego niegan a todos los hombres españoles, a la mitad de la población española. Miren, el problema fundamental, y acabo, señor presidente, de todo esto, tiene que ver con la igualdad. Tiene que ver con que ustedes, diputadas y diputados del PSOE, pero también del PP, están tratando al hombre y a la mujer del siglo XXI, que en su inmensa mayoría ha superado el estereotipo machista, como si fueran aquellos que en los siglos pasados se comportaron como retrógrados, violentos y ventajistas. Yo les pido a todos ustedes, señoras del Partido Socialista, señoras del Partido Popular, también señores, por supuesto, que dejen de tratar a los hombres y a las mujeres de este país como si viviéramos en la España de los siglos pasados, porque si no lo hacemos así, nunca solucionaremos este problema. Gracias, señor presidente. Hola, os hablo desde el Movimiento de Regeneración Política de España. Os quiero decir que lo que proponemos es que cuando vayáis a votar, rompáis el voto. Rompáis el voto. Eso es una abstención activa, que no es lo mismo que una abstención pasiva, que es quedarse en el sofá de vuestra casa mientras los políticos parásitos nos enfrentan a los ciudadanos para tener sus privilegios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cuando entremos a la sala y demos nuestro DNI y nos tomen nota, antes de depositar el voto en la urna, que después de depositarlo tienen que decir vota, antes de ese momento lo que vamos a hacer es romperlo y quedárnoslo. Por lo tanto, eso es una abstención y va a contar como abstención. Eso es lo que más miedo les da a los políticos. Todos los políticos y todos los partidos políticos os van a decir que votéis. Todos los de izquierdas, los de derechas, unos y otros, todos, porque lo que más miedo les da es que os abstengáis. Es el lobo para los políticos, porque ellos solamente buscan tener sus privilegios y ocupar sus posiciones. Y no les importa ni les interesan los problemas reales de los ciudadanos. Estamos hartos de su teatro, de su teatrillo, porque ellos simplemente no han sabido hacer su trabajo, que es lo que tenían que haber hecho. Compañeros, absteneos. Y bueno, si os interesa el movimiento de rejección política de España, os podéis asociar www.mrpe.social. Un movimiento abstencionista y en contra de los políticos y los partidos políticos para lograr una democracia real, directa y participativa en España, donde no haya políticos, sino que lo que haya es empleados públicos, meros gestores y no autoridades.